Hola a todos en Acceso Total, les saluda Marian de Yoga with Marian. Si eres de esas personas que se siente más estresada de lo normal, entonces estos ejercicios son para ti, que puedes hacer durante el día para que te sientas más relajado. El primero es muy simple, nos vamos a sentar o acostar para hacer un ejercicio de respiración. Vas a llevar tu mano derecha sobre el abdomen y al inhalar vas a traer aire desde el abdomen y vas a llevar el abdomen hacia afuera. Inhalamos profundo, barriga hacia afuera, exhalamos, traemos el abdomen o la barriguita hacia adentro. Lo puedes repetir los minutos que creas necesarios. En la mitad de tu día puedes hacer este ejercicio que es muy simple. Vamos a separar las piernas, abdomen firme, espalda derecha y flexionamos un poco las rodillas. Luego vamos a separar los brazos del torso de un lado al otro. Si quieres puedes cerrar los ojos, lo único que se mueve es el torso. Y finalmente el último ejercicio para hacer justo antes de dormir y así puedas tener un sueño más reparador es acostarte y elevar los pies sobre la pared o sobre el espalda de la cama. Te muestro. Nos acostamos, levantamos, estiramos las piernas y nos relajamos. Ya ves que solo para mantenernos más relajados y más centrados, lo único que necesitamos son unos minutos de yoga. Si quieres más información sobre mis clases o sobre yoga y meditación, puedes ir a mi página web yogawidmarian.com o me puedes seguir por mis redes sociales. Nos vemos pronto aquí en Acceso Total.